Y gana, Krupoviesa, Krupoviesa... ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Krupoviesa, a los 8 minutos y medio, abre la cuenta, para mí debió tirar la pelota afuera Krupoviesa. Señoras y señores, Boca gana 1 a 0. Ataca Boca. ¡Krupoviesa, Palermo viene! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Te queremos Martín, te queremos! ¡Palermo lo hizo señores! A los 21 minutos del segundo tiempo, excelente Krupoviesa. Boca 2, Cerro Porteño 0. ¡Por fin, Palermo lo hizo! Lo estaba buscando Krupoviesa, Pataglia, la perdió este vez. También Schiavi se viene a Chucarro. Aquí está Chucarro, dejándole cuenta. ¡Esperábalos! ¡Achucarro! ¡Achucarro! ¡Ahí está Ábalos! ¡Gol! 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 ¡Achucarro Porteño lo hizo Ábalos! ¡24 minutos! ¡El error de Schiavi! Lo mete a Chucarro para Ábalos. Y Ábalos que define. ¡2, 1, Boca! Abundant Series. ¡Vilos con Ortiz! ¡Ahí gana el flaco Vilos! ¡Con lo que él sabe! ¡Vilos! ¡Vilos! ¡Guillermo espera por adentro! ¡Vilos que viene! ¡Barros Esqueloto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo hizo Guillermo Barros Esqueloto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Boca 3! ¡Cerro Porteño 1! ¡Guillermo Barros Esqueloto lo hizo! ¡Aquí se viene Boca Niembro, aguantame! ¡Y está buscando Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Neri! ¡Neri! ¡Cardoso lo hizo! ¡A los 42 y medio! ¡Boca 4! ¡Cerro Porteño 1! ¡Este pibe también es interesante! ¡4-1 Boca! ¡Boca buscando el quinto! ¡Y es de Insúa! ¿O de quién? ¡Insúa! ¡Del! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Insúa! ¡A los 44 minutos casi! ¡Pase de Barros Esqueloto! ¡Que anduvo en los 3 pases! ¡O 2 y un gol! ¡5-1 Boca! ¡Y suba! ¡Para mí los dos minutos no se van a jugar! ¡Simón miró a Rossi y no levante! ¡Le dijo! ¿Qué te dije? ¡45 clavados! ¡Señores! ¡Boca goleó! ¡5-1! ¡No será eloportenio! ¡No se van a hacer reporterio! ¡Más no se van a hacer reporterio! ¡No se van a hacer reporterio! ¡No se van a hacer reporterio! Gracias por ver el video.